Hola, ¿qué tal? Toda la gente que está en sintonía, les habla Evo Music, Next Level, estamos con el nuevo Evo Music, 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 tan productor que está súper loco está loco, está loco y aquí pues trabajando para algún día tener un penthouse allá arriba allá arriba allá arriba allá, a donde lo veamos Evolution sí, pero nosotros nos fronteamos, un saludo muy especial a todos los catrachos, a toda la gente que nos apoya y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir representando en Lourdes el Next Level con Evolution RSI Production siguen la pauta muchachos que seguimos calentando los motores porque nos vamos nos vamos con Toy Maleta, nos vamos con pasaporte lleno RSI Production nos vamos junto a Evolution Level Music un saludo a los demás artistas de la productora a toda la gente que está atrás de nosotros a donde sea, verdad, negro oye, hoy toca cantar ok, activa dos cuando ella suba su caja y que flore todo mi cuerpo mientras me das a no también a ella le gusta duro duro y la voy a complacer porque ella tiene todo lo que busco en mi